Abogados interpusieron este jueves 21 de octubre una denuncia contra el ministro de la defensa Francis Merino Monroy. Lo acusan de los delitos de actos arbitrarios, amenazas y limitación de la circulación. Contra el coronel e instructor de pilotos de la Fuerza Aérea, Eduardo Salazar, el militar habría levantado un informe sobre varios oficiales, entre ellos el hijo de Merino Monroy. En los momentos de la pandemia, en la brigada aérea militar, unos oficiales se embriagaron y nuestro representado hizo el informe correspondiente. Dentro de esos oficiales embriagados estaba el hijo del señor ministro de defensa. No se realizó ningún procedimiento, al contrario, se ha sancionado indebidamente a nuestro representado, trasladándolo por eso a la dirección de reclutamiento y reserva con sede en San Miguel, haciendo un acto de prepotencia y un abuso de su autoridad. Los denunciantes señalan que las presuntas represalias tomadas por el ministro incluyen constantes acosos y amenazas que el mismo funcionario ha hecho al coronel y sus familiares. Haciendo ejercicios en el parque Bicentenario, donde de casualidad también se encontraba en la misma condición el señor ministro de defensa. En esa condición, junto con su equipo de seguridad, completamente armado, el señor ministro amenazó a nuestro representado. Ante la denuncia, los afectados esperan que con las pruebas presentadas, la Fiscalía investigue el caso. Esta es la gran oportunidad que tiene la Fiscalía de demostrar su independencia. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.